Y siempre fui mejor amigo y que ese es mi lugar Pero olvide todo lo que hicimos porque no funcionará Cada beso, cada abrazo será de amistad Si cumplimos este parto, este es el final Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quiera como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá por qué llorar, ya no habrá más canciones, ya no Bye bye Y ya lo tienes recibido y te tienes que dejar Y el amor está perdido Pero con nuestra vista, cada sueño que tuvimos se ha llegado atrás Significa lo que hicimos, vale la pena intentar Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quiera como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá por qué llorar, ya no habrá más canciones, ya no Bye 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 bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás Que no sea un capricho y que te quiera como yo Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás Ya no habrá por qué llorar, ya no habrá más canciones, ya no Bye 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 bye